Porque es un sentimiento del pendejo que nos lleva adentro Porque donde estás sigo, doy la vida por estar contigo El orgullo que todos llegamos adentro El orgullo que tengo de ser cruzado Y si juntos mojamos la camiseta Seguramente damos la vuelta Seguramente damos la vuelta Vamos, vamos cruzados, pongamos todos lo que ganamos Que si todos cantamos, de seguro la vuelta la damos Porque es un sentimiento del pendejo que nos lleva adentro Porque donde estás sigo, doy la vida por estar contigo El orgullo que todos llegamos adentro El orgullo que tengo de ser cruzado Y si juntos mojamos la camiseta Seguramente damos la vuelta Seguramente damos la vuelta Vamos, vamos cruzados, pongamos todos lo que ganamos Que si todos cantamos, de seguro la vuelta la damos Porque es un sentimiento del pendejo que nos lleva adentro Porque donde estás sigo, doy la vida por estar contigo El orgullo que tengo de ser cruzado